Marzo, mujeres apasionadas, invaden la TV pública. Entrá con ellas y viví un mes intenso con más teatro en escena. Este sábado llega el unipersonal de Santiago Losa. La mujer puerca con Valeria Loa. Vení y apasionate con Maruja enamorada. Un biodrama de Vivi Tellas. Entrá al ciclo de espectáculos gratuitos en vivo. Participá en el Mes de la Mujer. Te esperamos desde las 19 en el canal.